¿Estás enamorado de Jacob? No, no, lo que digo es que Jacob dijo algo que tiene razón. Después si él es el dictado... ¿Para qué tiene razón, Paú? Para mí. ¿Para mucha gente? No con 50 años, creo que los 50 años le dijo como una forma de marcar un parámetro de tiempo. Pero entonces si él no trascendió en este fútbol atrasado 50 años, ¿él está atrasado cuánto? 70. Y estará, estará. Pero lo importante a mí, lo que me importa no es quién lo dice. Yo tampoco voy a soportar, ni como uruguayo, ni como periodista, que cualquiera que venga acá, que no le gano a nadie, porque no le gano a nadie, por más que venga de la premia, de la championship y de donde venga, de esa que la bocina de otro lado, ¿cómo sacó? Está bien. Entonces trato de ser beneble y digo, no, quiso referirse a otra cosa. Seguramente quiso referirse a los vestuarios, quiso referirse a una cancha, quiso... Y al fútbol, supongo. Y al fútbol. Pero acá no trascendió, no puede ser. Pero el fútbol está bueno. Acá un día central. Pero no importa eso. Fútbol está bajo a Silas, un monstruo, ¿entendés? Y jugaba en una cancha que era, no esto, estos son villanes. Cuando jugaba Silas, Pablo Silas era, ¿no? Sí. ¿Por qué? Bueno, era, escuchá, era un potrero o no. Eran, no sé, canteras, eran pozos. Eran cosas que no se podía creer. Nadie la podía agarrar la guila. Sí. Silas la dejaba chiquitita así. Pero eso, son dos cosas distintas. Hasta el día de hoy la gente habla de cómo jugaba Silas. Y este muchacho, este muchacho, que salió a pegarle ahora a gente de Nacional, porque yo escuché a dirigentes de Nacional o gente vinculada a Nacional, que cobró un buen suelo, que hubiera dicho lo mismo cuando llegó y le rescindíamos el contrato a los dos días. No, pero Alberto... Entonces, ¿sabés lo que es? ¿Sabés lo que es Jacó? Que no te diga. Es un arrastrado por la guita. Pero te estás ofendiendo. Es un arrastrado por la guita. Alberto, ¿te ofendés por qué lo dices? Que se lave la boca para hablar de fútbol uruguay. No, no. Que se lave la boca. Que se lave la boca. Que lo diga a Vergencia si quiere. ¿Por qué? Porque le fue bien. ¿Y qué te parece? O sea, que si vos y yo mañana nos vamos del espectador. ¿Qué? Vos sos un referente de la comunicación y yo estoy ahí a mitad de tabla. Si yo digo lo mismo que vos, vos lo podés decir, yo no lo puedo decir. No, vos lo podés decir también. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque vos estás todos los días en el aire. Y Vergencia y Jacó también. Este está aceptado en el banco. Pero, 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 pero vio una cosa que todos nosotros le decimos. ¿Qué vio? ¿Qué vio? ¿Qué vio? Si no trascendió. No hizo nada. Él no trascendió. Él es el rey de las amarillas, pues. No, pero Alberto. Entraba a la calle, no respiraba, pum, amarilla. Once amarillas, veinte amarillas, cincuenta amarillas. No hizo un pase, no hizo un gol. Me está diciendo que si lo dice... No hizo un gol de pedo a cerro largo. Alberto, me está diciendo que si lo dice Vergencia, ¿estás de acuerdo? Sí, porque triunfó, porque triunfó. Pero sacá a quién lo dijo. No, 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 para. No, porque Vergencia está, está, Vergencia está, de repente, en un fútbol de cincuenta años atrasado, pero trascendiendo. Por supuesto. Este vino con un fútbol de cincuenta años atrasado y no jodió a nadie. Pero entonces estás de acuerdo con él hace cincuenta años. Pero entonces vos estás diciendo que el fútbol uruguayo está cincuenta años atrasado. ¿Estás de acuerdo con él? Lo estás diciendo. Lo estás diciendo, ¿no? No estoy de acuerdo. Pero no importa esto. No importa. No importa. No importa. No importa. No importa. No importa. Toma trascendencia porque lo dijo Jacob que estuvo hace seis meses en Nacional. Si viene un periodista mexicano y dice lo mismo, el mensaje es el mismo, el contenido es el mismo y eso es lo que hay que analizar. No quién lo dijo. No, no, no. No importa quién lo dice. Pero pará, pará, pará. Si no hay un jugador que juega en el fútbol uruguayo y no entra nunca, juega diez minutos en seis meses, ¿quién saca la bocina? ¿Por qué no juega? Pero ahí tenés vos. ¿Por qué te sacó el puesto un pido en el fútbol uruguayo? Pero es mejor, Alberto, Emiliano Martínez, es mejor que Jacob. Pero lo que yo digo es... Como habla él, pareciera que él es un monstruo y que acá no va a cerrar. Y acá no pasó un araca con él. Hay dos conclusiones que podemos sacar de lo mismo. Que Jacob le fue muy mal. Que Jacob, no sé si es un jugador top. Evidentemente no, porque acá no hizo nada. Eso es quién lo dijo. Después está... ¿Qué dijo? Dijo que el fútbol uruguayo está 50 años atrasado. Con respecto... Sacá el número, con respecto al mundo, al primer mundo, no a Argentina. Argentina es un desastre. Argentina no es primer mundo. Argentina es un desastre. Pero Argentina no es primer mundo. Pero Argentina es un desastre. Dejáble del país de él. Pero Argentina no es primer mundo. No es un desastre. ¿Qué va a ser un desastre? ¿Voy lo escuchate? Una elección de... No dijo con respecto a Argentina. Una elección impar y... ¡Para! Sí! Argentina es un desastre. Pero Uruguay también. Pero entonces que hable de Argentina, no de acá. Pero le... Acá, no jugó. No jugó. No la tocó. Once amarilla. No pasa en la naranja y saca la bolina. Pero en eso no lo vamos a discutir porque estoy de acuerdo contigo. Lo que digo es que un tipo puede decir... Puede dar un diagnóstico sin haber sido Pelé. Puede venir acá a Vergesio y decir que el fútbol está atrasado... Se lo banco mucho más porque estuvo acá jugando tres años, goleador absoluto del siglo de Nacional. Para mí le estás cerrando, pero... Goleador absoluto del siglo de Nacional, campeón uruguayo con Nacional, jugando todos los partidos con 30 y pico años. Se lo banco 14 minutos más a Vergesio. Si lo dice mañana, que aparte para mí Vergesio no lo diría. No. Pero se lo banco mucho más a Vergesio que a este. Pero, Alberto, pero entonces vuelvo a lo mismo. Estás de acuerdo con lo que dijo, pero no querés que él lo diga. Y yo también me caliento cuando hablan así de fútbol uruguayo. Pero después venimos acá todos los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y decimos más o menos las mismas cosas. Es más, hoy escuché que el VAR se implementa en esta final y en las últimas dos fechas. Y el año 2021 no tenemos VAR. Entonces, si eso no es estar atrasado 70 años, ¿qué es? Tenemos VAR. Tiene razón Jacob. Jacob. Ahora, él es el encargado de decirlo, capaz que no. Pero en el contenido, no digo 50. Pero tiene razón. Acá hay cosas que están mal. Yo te voy a decir una cosa. Primer cosa, no sé si estuviste... Hablá, Jorge. Yo dije que no estaba de acuerdo con lo que decía Jacob, que mucha gente estaba caliente con lo que dijo Jacob, mucha gente estaba caliente con lo que dice Jacob, y esa misma gente es la que dice lo que dijo Jacob. Uno de ellos es Velo, que dice que estamos 50 años atrasados, cosa que yo no comparto. No dije 50, yo no comparto que estamos 50 años atrasados. No, 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 no. Estamos muy atrasados con respecto a algunos países, seguro. Estamos en igualdad de condiciones con respecto a otros, seguro. Y estamos por arriba de otros, también seguro. Evidentemente no tenemos 20 equipos en primera división que estén como Nacional y Peñarol, con el campeón del Ciro, el complejo de los Céspedes y alguna otra cosa más. Seguro que los 20 no tienen eso. Les puedo asegurar que en otros países hay equipos que están muy por debajo de algunos que están acá. El fútbol, el fútbol, el fútbol. Cómo se juega. Cómo se pasa la pelota, cómo tiran los centros, el ritmo dentro de la cancha, la dinámica. No estamos atrasados respecto a la principalidad. Tiene razón Jacob, en este fútbol no puede jugar, pero tiene razón. Perdón, le voy a hablar de una persona que tengo conocimiento y amistad de muchos años y que de repente... ¿Cómo hizo Nacional para ganar la cancha? No puede ser que se moleste y si se molesta ya, tal vez, no importa. Claro, porque lo hablo mañana con él, nunca le dije nada yo. Pero el doctor Alejandro Balbi, vivo con un partido de Copa, de Argentina, no sé qué, vivo un día. Y él mismo, el dirigente del fútbol uruguayo, dijo que estamos hepatosos todos. Menos lo dirigente, del dirigente no habló. Del dirigente no habló, habló de todo lo demás. Los jugadores, la forma de jugar, los técnicos, los periodistas, los regatores, los juventaristas. Papá, papá, una papá, una papá. Habló de todo el mundo menos de él. Que él justamente es parte medular de todo esto. De la forma de jugar los aperatos, de la forma de establecer los reglamentos, de la forma de... De todo, de los tribunales, de todo. Pero yo qué sé, por lo menos... No sé cómo... ¿Pero vos estás de acuerdo con el concepto de lo que decía Balbi? Eh, que... No, yo estoy de acuerdo. ¿Ah, no estás de acuerdo, Alberto, vos? No. Yo no... No, yo no... O sea, perdoname, ¿no? Pero yo te escuché hace uno o dos meses en la hora de los deportes. Y acá, ¿qué? Hacer un ranking de las diez confederaciones... Sí, con cabo. ...y poner a Uruguay... Con cabo. Y bueno, entonces, ¿de qué lado estás? ¿Pero cómo de qué lado estás? Sí. ¿Quién no va a reconocer qué quieres que ponga a Uruguay? No importa si lo dice Balbi, si lo dice Jacó, si lo dice Cereza y si lo dice Bello. Vamos al concepto. Pero no me... Pero para vos estamos 50 años asados. Pero 50 años es... ¿Qué significa 50 años? Vamos, papá, pero si vos estamos... Estamos hablando de que estamos lejos de las cinco mejores liras del continente. Total. Lejísimo. Total. Puede ser, en lo económico puede ser. En lo económico, en lo deportivo, en la organización, en el fútbol, en la estructura. El Nacional le ganó a Racing por las Libertadores. Sí, un partido. Un partido. ¿Cómo estás? Pero si estamos 50 años... Un partido. A ver, ¿quién ha sido? Pero un día Zulia le ganó al Nacional del Parque. Y Zulia no es más que Nacional. No. En 20 partidos. Pero acá lo importante es el... Ahora vos estás en el 50 años asados. Pero dale con el 50. Con el 30. Es la quinta vez que te lo digo. Sacá el 50, ponéle 15, ponéle 10. ¿Por qué no trascendió el muchacho acá? Porque es malo. Porque está en un momento en el que es malo. Él es malo. Él es malo. ¿Cómo va a jugar Jacob en lugar de Emiliano Martínez? Perfecto. ¡Horror de los dirigentes traerlo para Taponía Martínez! Ahora, lo que dijo el muchacho que es malo... Sí. Tiene razón. Perfecto. Bueno, yo te voy a decir, porque esto sale por el tema de la mesa ejecutiva. Que voy a decir, no puede pasar de que algo que sucedió hoy de mañana sea hoy de tarde que se decida. Creo que se puede... ¿Sabes cuál es el problema que puede ser que esté... Ahí estemos atrasados en el fútbol uruguayo? Que los dirigentes de fútbol, la gran mayoría de ellos, o sea, si no todos, a nivel AU, no son personas que viven del fútbol, por ende no tienen para trabajar todo el día. Entonces, la mesa ejecutiva, desde hace 3.000 años, se reúnen después de las 6 de la tarde, a la hora que la gente que labura, deja laburar. Claro. ¿Entendés? Entonces, capaz que en otras asociaciones, los que integran los organismos, que toman decisiones, son rentados, y están laburando las 24 horas del día. Pero eso, eso, no sé si es estar atrasado. Capaz que sí. Sí, eso es estar atrasado. Bueno, entonces tendríamos que estar rentado a todos. Eso es estar atrasado. Y después, con respecto a lo que dijiste... Escuchá, 11 y 22 de la mañana. Ojo que Wander pide posteración de su partido. Mensaje mío en el grupo de transmisiones. Pero hasta ahí es normal. O sea, para... Yo quiero aclarar antes de lo que es el protocolo. El protocolo le permite... Déjame leer este mensaje. 11 y 22 dije eso. 11 y 40 me responde José Lo Calvete. 11 y 40. Hay uno de los pibes que es discutible si cumple los requisitos para ser considerado. Ojalá no valga. O sea, 20 minutos después, José Lo Calvete... Están sabiendo. ...de condiciones de suspenderlo, y acá lo suspendimos a las 6 de la tarde. Bueno. ¿Lo suspendimos? Bueno, lo suspendieron. ¿Pavó está bien? No lo suspenden. ¿Pavó está bien? Para, pero el protocolo dice... ...cuatro horas antes. Calvete tendría que estar ahí. Cuatro y media. Calvete a los 20 minutos ya sabía. 24 horas antes, cuatro y media. Bien Calvete. Pero digo, ahora, lo que dijiste del VAR... Para mí lo que pasó hoy no está grave. ...de Nacho Alonso hoy, que habló del VAR. ¿Escuchaste esa? Andá el concepto. No, no. En el 2021 no va a haber VAR. Sí va a haber VAR. No va a haber VAR en la apertura, va a haber VAR en el clausura, y en el 2022 va a haber VAR en todos los partidos del fútbol uruguayo. Eso fue lo que dijo. Dijo, ahora va a haber en tres fechas, en los cuatro o cinco partidos que definan título y descenso, y en las finales del campeonato 2020. ¿Fecha 1 de la apertura? En la apertura, en las fechas finales que definan título de la apertura, y o finales. Y en el clausura, vamos a tratar de que haya más partidos... Y a vos te parece espectacular. Yo no, te estoy diciendo lo que dijo. Y bueno, yo sobre eso te digo, que por la duda también te digo, sí, lo escuché, digo que si vos implementaste el VAR en la zona final del campeonato, se supone que es para probar, para hacer experiencia, para que todo esté bien, aunque a mí me parece mal, y arrancar en la apertura, y para siempre, con todos los partidos con VAR. Bueno, no va a pasar eso. Parte del 2021, una buena parte del 2021, tampoco vamos a tener VAR. A mí, ¿qué me parece? Me parece mal. No, pero yo lo que no te estoy diciendo, eso que a vos te parezca bien o mal, y que a mí me parezca bien o mal, es otro tema. Que no va a haber VAR en todo el 2021, está mal, porque va a haber. Eso, a lo que yo voy, no es a tu opinión, es a la información. Vos dijiste, no va a haber VAR en todo el 2021. Espectacular, Jorge. Está buenísimo que en el 2021 haya un rato... El señor Claudio Puch, y con esto me voy a la pausa, tuiteó, en este fútbol atrasado, según él, el señor se arrastraba en la cancha, daba lástima a todos los partidos, llegaba tarde la mayoría de las pelotas, y no iba nada, nada positivo. Rostro de piedra. En resumen, un ex jugador. ¿Quién es? Claudio Puch. Dirigente, dirigente. Bueno, bien, hablando de Jacob. Y sí, le quiero matar. No, está, pero es que para mí lo que dice Jacob, hay que desprenderlo de quién lo dice y analizarlo abstractamente.